Rubí pasa tremendo ridículo en hoy y todos se burlaron de ella, ocurrió durante la sección Ya te cargó el payaso Rubí y Barra volvió a ser foco de críticas luego de que en el programa hoy terminara humillada por su lamentable participación en la sección Ya te cargó el payaso en este juego, invitados y conductores deben demostrar no solo su habilidad numérica, sino también un poco de bagaje cultural para que un globo lleno de confeti y harina no explote sobre su cabeza y fue aquí donde la quinceañera más famosa de México y recién estrenada como cantante quedó en completo ridículo ante las preguntas que le hacía Galilea Montijo cuando la conductora le preguntó, ¿cuántas horas de sol tendremos el día de hoy en la ciudad de México? La intérprete de Ya no quiero nada respondió, 30, evidentemente sin reflexionar la pregunta y mucho menos saber siquiera cuántas horas tiene un día al responder sin tener idea, los conductores se estremecieron, pero continuaron el juego, ¿quiénes no perdonaron los errores de Rubí fueron los usuarios de redes sociales, pues la tacharon de analfabeta y le sugirieron regresar a la escuela en lugar de querer ser cantante? Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.